Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Multimedios Entretenimiento Continuamos con más acciones y ahora tenemos la pelea de Quique Locote González en contra de Leo Negrete. Vamos a ver esta espectacular pelea y recuerden, siempre los pesos ligeros dan un gran espectáculo en estos combates. Vamos a ver la pelea de Leo Negrete en contra de Quique González y vamos a escuchar ahora la presentación de Quique de Nuevo León, del equipo de Nino Barraquín y ahí está. ¡Locote! Y ahí tenemos a Quique preparado y listo para lo que va a ser una guerra aquí en The Supreme Cage y vamos, empezamos con las acciones ya se escuchan las palabrotas que grita el público para que lo termine en este combate bien, buena patada que trata de conectar Quique, un giro en ese momento patearon a las piernas lo lleva contra la hora inmediatamente nuevamente vemos ahí está, esa distancia bien vemos a su oponente bien ese contragolpe 1-2 Leo Negrete resistencia un poquito más de peso se ve un poquito más pesado más alto Negrete sin embargo la corpulencia de Quique es mucho más se ve mucho más fuerte este muchacho está tratando de llevarlo al suelo a ras de lona para hacer lo que bien saben hacer todos los del equipo de Nino bien, continúan las acciones un giro que trata de conectar por ahí Leo se va al suelo ¡uy! buena patada que conecta la altura de la mandíbula ese intercambio bueno de golpes que estamos viendo otra rodilla ¡uy! buen golpe que acaban de cruzar a Quique cuidado cuidado le dice que venga que no pasó nada que aquí sigue que no ha pasado nada da el frente inmediatamente rápida la recuperación de este muchacho excelente la recuperación de Quique y una vez más se arriesga vean nada más estos guerreros se arriesgan al intercambio al contragolpe cualquiera de los dos puede caer en ese momento y se terminan las acciones del primer round vemos aquí que salir hacia su esquina vemos también a Leo Negrete que ya lo están atendiendo bien listos ¿qué les ha parecido amigos? háganos llegar sus comentarios de estos grandes eventos que ahora Nino Marroquín está bueno nuevamente ese evento nuevamente ahora como promotor en esta etapa una felicitación muy grande para Nino y vemos que cada vez los eventos en el área de Nuevo León cada vez tienen muchísimo más calidad ahí le están pidiendo a Leo Negrete alguna entrada y salida esos desplazamientos y un contragolpe con brazo derecho que ahí es lo que le está tratando de dar a interpretar su coach por el otro lado veíamos aquí que por ahí también algo algo preocupado por ese golpe que lo conectaron que lo llevó a un knockdown a un knockdown inmediatamente se recuperó Quique y pues bueno vamos a continuar ya aquí con las acciones ya llaman a los peleadores veamos a Leo Negrete que ya se está recuperando lo llama el referee inmediatamente tiene que salir para prepararse para el siguiente round y vamos a dar inicio a las acciones de este segundo round ahí le están gritando a Quique que se concentre nuevamente bien chocan guantes vemos a Quique en la esquina roja vemos a Leo en la esquina azul igual midiendo con ese jab las manos muy altas al estilo de Muay Thai bien Quique las manos abajo igual al estilo bien de boxeo guardia de zurda vemos que tiene una buena patada de izquierda ahorita lo vimos conectar una muy buena patada en la cabeza y ahora lo vemos como está buscando una buena finta cambia de guardia bien ese golpe de izquierda sin embargo Leo contraatacaba con un golpe de giro por la espalda con cuidado porque ese golpe puede entrar muy directamente a la cara de Quique ya que tenía la guardia izquierda en cualquier momento le podían contraatacar por ese lado bien sigue conectando sigue tratando de conectar buena distancia vemos ahí esa patada izquierda a la altura de la pierna que le siguen pidiendo que le busque la patada en la cabeza a Quique y vemos a Leo bien esperando concentrado esperando la oportunidad para volver a ese contragolpe bien ese upper acaba de conectar ponen problemas a Leo se tambalea un poco su pierna derecha estaba por ahí resbalándose se siente re feo resbalarte en la jaula sientes que en cualquier momento puedes caer cuidado ahí le están pidiendo finta finta y contragolpe derecho finta finta patada izquierda a la cabeza me recordé del profe Israel puño puño patada puño puño patada al estilo de principiantes como dice el profe Israel Luna un saludo para él bien estas acciones midiendo los dos bien ese jab de izquierda de Quique midiendo distancia Leo intentaba conectar con la mano izquierda de cruzado Quique va otra vez buscando ese upper sabe que cabecea uy buena patada de giro recto la altura del estómago pierna derecha de Quique que si conecta pero no le hizo daño esta vez a Leo ahí está presionando Quique yendo hacia adelante uy que buen golpe acaba de conectar a la altura de la boca del estómago al cuerpo lo pone en problemas y parece que se acabó se acabó ese golpe que con ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.